Hola, muy buenos días seguidores de TV Independencia, nuevamente el equipo de noticias de TV Independencia se trasladó a la comunidad La Labor en el municipio de San Felipe, Guanajuato. Me encuentro con la mamá del pequeño José Manuel que padece cáncer en su ojo. Señora, muy buenos días. Sabemos que el pequeñito, ahorita no se encuentra, se fue a su tratamiento médico, pero nosotros tuvimos que venir a dejar un apoyo económico de una persona anónima, le envió 3 mil pesos y desafortunadamente los números que ellos nos han dado no los hemos podido localizar, por eso nos lanzamos, porque era importante entregar este apoyo y nosotros aquí estamos cumpliendo. Son 3 mil pesos señora, no quisieron dar el nombre, pero se los dan con todas las ganas y con toda la intención de apoyar a su pequeño. Que yo el dinero se le agradece y muchas gracias lo que están haciendo por mi niño para que el niño pueda ir con sus quimioterapias y que Diosito los bendiga y los cuide, donde quiera que ande. Ok, mire, le voy a contar el dinero, a ver, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Solo le puedo decir que es de Dolores Hidalgo. Por parte de la familia Romero Molina de San Luis de La Paz, trajimos leche, mire, leche y mamilas. De hecho, sabemos que usted tiene un bebé de meses, mire, para que usted vea, miren, aquí está, este es el producto que estamos entregando. Bueno, este ya está, se me destapó, pero lo voy a volver a poner acá. Y son fórmulas. Y aquí está, esto es lo que trajimos a entregarlo. Aquí hay un bebé prematuro que es hermanito del pequeño José Manuel y tiene una primita. Tiene una primita y también a ella le trajimos. Viene dividido en la misma cantidad, pero es para esta familia que pertenece a la comunidad de la labor. Esperemos que le sirva y ahorita le vamos a decir cómo es que la va a usar, porque sí nos dieron unas instrucciones. Bueno, pues aquí estamos. Esperemos que sigan apoyando a este pequeñito y pues están aquí en la comunidad de la labor en San Felipe, Guanajuato. El niño aún le quedan muchísimas quimioterapias, pero con la ayuda de ustedes, el pequeño pues está saliendo adelante. Y muchísimas gracias también porque confían en nosotros para que hagamos llegar esta ayuda hasta acá, que nos venimos, que es en San Felipe, Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informo Madai Gerber con imágenes de Néstor Romero. Gracias. Gracias.